La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos a través de la Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional ha identificado 85 casos de niños con malnutrición en los colegios oficiales de Medellín, de los cuales 70 han sido atendidos por exceso de peso y otros 15 por desnutrición. Para nosotros es muy importante que nuestros escolares estén en muy buenas condiciones nutricionales. Queremos acompañarlos con toda una preparación física, un acompañamiento social y nutricional. Además de las visitas, los expertos en seguridad alimentaria realizan procesos de formación pedagógica para hablar de la importancia de llevar una buena alimentación y generar interés en los niños por la comida, especialmente desde los restaurantes escolares. A medida que uno logra hacer aportes y concientizarlos de alguna manera de todos los beneficios que hay alrededor de una selección adecuada de unos hábitos. Los casos de malnutrición también son atendidos con visitas domiciliarias donde dialogan con los padres de familia para determinar los factores individuales, familiares y sociales que inciden en la malnutrición de los estudiantes.